Bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Estas masterclass, estos coach, estas mentorías son dedicadas para que usted pueda tomar nota de todo lo importante y relevante, en este sentido, que le va a servir muchísimo para su negocio, para su empresa, para su microempresa. Y va a redireccionar probablemente aquellas estrategias, aquellos objetivos, o probablemente usted decida emprender justo en este momento oportuno. Así es que comparta por favor esos videos, no olvide suscribirse y apoyemos este tipo de canales que desde luego tienen educación completamente gratis. Si usted desea una asesoría personalizada, no dude en contactar los servicios de PH Asesoría Empresarial y Educativa. Dejo por acá los contactos para que usted pueda identificar cuáles son aquellas necesidades puntuales en su empresa. Y si no, pues PH las identifica y hace el diagnóstico completamente gratuito. Así es que tenemos un aprendizaje más, una clase más, una sesión virtual más, de la cual usted puede tomar nota y usted va a indicar qué cuestiones o situaciones debe de evitar. Así es que siempre le recuerdo, estimado suscriptor, y para aquel que todavía no lo hace, por favor suscríbase. Y desde luego la responsabilidad de PH es recordarle a usted que debe destinar un monto específico o un porcentaje para poder lograr sus objetivos de inversión o de reingeniería. Así es que este es un símbolo nada más, solo tómenlo en consideración. Y así es que bueno, vamos con esta sesión, esta masterclass, esta mentoría. Este cual es totalmente gratuito. Y el tema del día de ahora, y tome nota, tome nota porque probablemente en alguno hemos caído. Así es que analiza bien cuál de estos aplica o no aplica y cuál debe de corregir. ¿Y cuál es el tema? Bueno, aquí va, el tema dice, los siete pecados capitales en finanzas. Tema controversial, probablemente sí. ¿Por qué las finanzas? ¿Y por qué pecados capitales? Bueno, las finanzas, nuestros ingresos, son una parte fundamental en nuestra empresa, así como en nuestros clientes. Pero en esa masterclass vamos a identificar cuáles pueden hacer aquellos pecados capitales que pueden hacernos quebrar. Y es lo que deben de evitar. Así es que póngase cómodo, identifique cuál de esos pecados capitales usted debe de evitar o si los debe de evitar todos. Y manos a la obra para hacer una reingeniería en nuestras finanzas. Así es que tenemos la gula. La gula, en efecto, sí, la gula. Miren, realmente uno dice, estoy ya más que satisfecho. Como ser humano, siempre pretendemos ir un poco más allá, pero debe de ser en lo más razonable posible. Entre más usted gratificaciones instantáneas como auto, festejos semanales, evitar a toda costa y reducir todos esos autorregalos que no son necesarios. No son necesarios. Sus finanzas se lo van a agradecer. Otro pecado capital, la envidia. No desee lo que los demás tienen. No se afane en comparar sus ingresos con los de otros. Usted debe de establecer cuál es realmente su capacidad financiera. Soberbia. Tenga en cuenta que el valor personal no está relacionado a las posesiones. No se deje impresionar por las estrategias comerciales. No lo haga. No sea soberbio. Identifique si usted entra en este pecado capital de las finanzas. Otro pecado capital. Lujuria. Apostar. Hacer compras de un valor incalculable, probablemente. De una satisfacción insatisfecha. De una satisfacción insatisfecha, pero que no lo va a llevar al ahorro. Que salga de su presupuesto. Debe de evitar a toda costa este pecado. Otro de los pecados capitales. La avaricia. Evite gastar más de lo que gana. Evite comprar de manera emocional. Porque solo va a conseguir deudas a corto, diado o probablemente a largo plazo. Entonces, hay que evitar ese pecado capital. Otro de los pecados capitales es la pereza. ¿Ya tiene usted un plan financiero para el próximo mes? ¡Ay! Es que eso de los números a mí no se me da. Es que yo voy saliendo y ya tengo mi método. Yo ya sé el manteje y maneje. Es una palabra que utilizamos los salvadoreños. El teje y maneje del negocio. Voy al día. No planifico. Me da pereza. Ese es un pecado capital. ¿Por qué? Porque usted va poniendo límites a la capacidad real de lo que pueden tener sus finanzas. Así es que establezca y planifique lo que realmente usted necesita y adiós pereza. Otro de los pecados capitales. La ira. La ira. Eviten a toda costa. inflar de manera exponencial sus deudas. Así es que ahí están los siete pecados capitales en las finanzas. ¿Grabes errores? ¿Se pueden evitar? Claro que sí. Para eso están también los servicios de PH, asesoría empresarial y educativa. Por favor, deje su comentario. Por favor, deje su comentario. Comparta esos videos para que lleguen a más emprendedores, negocios, microempresas, tanto a nivel departamental, nacional y, por qué no, trascender a las fronteras. Porque esta información es muy importante, no olvide por favor su like, suscríbase, active la campana para las notificaciones para que le lleguen estos videos de manera inmediata. Y dejamos por acá los contactos de nuestras redes para que usted pueda comunicarse y podamos resolver de manera integral algún problema o algún detalle que usted desee en este caso particular sobre la asesoría empresarial. No olvide nuestra asesoría educativa también en cuanto a la física y la matemática que tenemos por ahí el canal también de la magia de la mecánica cuántica con el experto Rubén Portillo, físico, matemático. Y tenemos también, si usted desea entrevistas y conocer un poco más, como decimos algunos, secretos de los emprendedores y también promocionarse nuestro segmento de entrevistas. Y desde luego, en la parte del rubro de turismo, conocemos sobre los destinos y los atractivos naturales y culturales en el segmento, vagando con PH. Así es que acá le dejo toda esta información importante, por favor, recuerde, no olvide suscribirse, compartir, comentar y activar la campana para las notificaciones. Nos vemos en la próxima asesoría educativa. ¡Saludos! ¡Gracias!